Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Jay Austria y estoy muy contento de que hayas apretado ese botón o que nos estés escuchando en el podcast. Es un placer porque gracias a ustedes podemos continuar teniendo bandas invitadas, artistas y todo lo relacionado con la música. Esta ocasión me complace tener a nuestros siguientes invitados. Es una banda a la cual yo admiro y he seguido ya por algún tiempo. Son provenientes de dos mundos, el anglo y el hispano. Y es una banda originaria de San Diego. Los siguientes invitados tienen un sonido único que la verdad a mí me encanta. Es un rock pop de California. Pero mejor dejemos que ellos se presenten o dejemos de la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Por acá está Heidi de los Hollywood. Hola Jay, ¿cómo te encuentras? Te mandamos un fuerte abrazo aquí desde San Diego, California y muchas gracias por tenernos en tu podcast. No, el placer es mío. La verdad que estaba muy emocionado de poder platicar en este caso contigo parte de los Hollywood y la verdad que bienvenida. Estamos de fiesta por acá. Muchas gracias. El placer es mucho placer. Oye Heidi, para quienes nos vienen escuchando en el podcast, muchos ya los conocemos, como mencioné, pues ya llevan bastante tiempo en esto y son una banda reconocida y que hemos estado haciendo. Pero para quienes nos escuchan, dinos quiénes componen los Hollywood. Bueno, los Hollywood son tres integrantes. Soy yo, Heidi, vocalista. Tavo es baterista, compositor. Y también tenemos un nuevo integrante que ya tiene con nosotros un año. Pero con esto de la pandemia y todo esto, pues es todavía nuevo para mí tener a Joe en la banda. Pero sí, es Joe Flat en la guitarra. So, nada más somos tres. Muy bien, muy bien. Y si alguien les preguntara, Heidi, ¿a qué suenan los Hollywood? Yo, como te digo, los he estado siguiendo y sé exactamente lo que suena. Pero ¿a qué suenan los Hollywood? Fíjate que, bueno, te lo voy a poner simple. Yo creo que nos considerarían un rock pop, ¿no? Este, es dependiendo. Si escuchan el primer EP de los Hollywood es un poquito más Brit Pop, este, rock pop. Y si escuchan el segundo es más como rock pop, ¿no? Y ahorita este tercer álbum es, igual sería considerado rock pop, pero de una manera diferente porque las canciones son mucho más frescas, más divertidas. Tienen un upbeat, una energía diferente. Entonces, es básicamente rock pop, pero una manera, este, que, no sé, energética, ¿no? Más upbeat, con letras más frescas y las melodías un poquito más, este, diferentes a lo que habíamos hecho antes. Así es, y eso es algo que se agradece, que podemos disfrutar de sus temas y que es algo muy versátil que podemos escuchar. Como acabas de mencionar, ¿no? Depende qué es lo que escuches, pero sigue teniendo la base de los Hollywood, que eso es lo que se agradece bastante. Este año se han mantenido, bueno, sabemos todos lo que sucedió el año pasado. Nos impactó mucho a la industria de la música, a todo lo que tiene que ver, obviamente, al mundo entero. Pero, poniendo un poquito aparte esto, ¿cómo fue para los Hollywood el año pasado? Bueno, pues, este, antes de que pasara la pandemia, acabamos de conocer a Joe. Entonces, es como estrenar este nuevo guitarrista, ¿no? Este, enseñar a las nuevas canciones, fue algo nuevo. Y después de unos tres meses, este, ya teníamos unas canciones en el baúl. De hecho, este EP, este, ya lo teníamos en mente. Afortunadamente, Tabo ya había grabado las baterías de todo este EP, de todas estas canciones. Entonces, cuando ya, este, nos tocó, ahora sí que llegar al estudio y grabar voces, guitarras y demás instrumentos, fue cuando pasó la pandemia. Entonces, hicimos una pausa y de ahí, pues, como vimos que no sabíamos qué era lo que iba a suceder, empezamos a formar un pequeño estudio en casa de Tabo, que es el lugar donde nosotros hemos ensayado por muchos años. Y, este, y ahí empezamos a desarrollar todo, ¿no? De hecho, Tabo se echó la responsabilidad, ¿no? De, de, de producir este nuevo sencillo y un nuevo EP que se llamará 3, que vería a finales del, de este año o a principios del año que viene. Así que, así fue la pandemia, ¿no? La pongo realmente trabajando, dando entrevistas en, vía Skype, Zoom, en entrevistas como las que estamos haciendo ahorita. La verdad, eso fue lo que, lo que hicimos, nunca paramos y, y seguimos trabajando. Y, 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 y lo pudimos notar, ¿verdad? Por ahí escuchamos uno de, de sus sencillos, eh, a finales del, del año pasado y hoy nos complace, por la razón que estamos acá también, pues, platicar un poquito de este sencillo que es, lleva por, a nombre igual, que estamos viendo en pantalla. Eh, por ahí, eh, obviamente me fascina cómo los Hollywoods, eh, involucran mucho en su música que tiene que ver con, al final con la proyección, con su, 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 su público. Y cuéntanos, eh, ¿quiénes escribieron la canción? ¿Quiénes escribieron? Ya ahorita comentaste un poquito que, quién sabe, quién fue el valiente que se aventó también a la producción. Pero cuéntanos un poquito de igual. ¿Cómo surge? Bueno, pues, este, es el segundo EP, este, ya después de hablar tanto, pues, unir con tantas cosas bonitas, con, con este que ya quedó en el pasado, pues, si nos sentamos, ¿no? Y dijimos, ¿a dónde queremos ir ahora, no? ¿Qué, qué tipo de canciones queremos hacer o qué, a qué dirección ahora, qué, qué, qué es, qué es lo que va a hacer los fans? Y decidimos hacer, ¿no? Porque las pasadas eran sobre, sobre hechos reales, historias reales, ¿no? Esa vida de rock, me pasó esto, voy a escribir sobre esto, ¿no? Entonces, a veces quisimos hacer algo diferente, cambiar la música con, como algo más upbeat, con algo más de energía, y hacer canciones para la gente, ¿no? O sea, para quien sea que lo escuche, ¿no? Y eso fue, creo que lo logramos, ¿no? Con esta canción igual, que habla justamente de eso, es básicamente un himno al amor, al respeto y a la igualdad, y, pues, sí, estaba en el estudio, y con eso en mente, este, a todo se le ocurrió el coro, y estaba ahí cuando le salió el coro, y de ahí nada más con escuchar el coro, que básicamente es tú y yo, él y él, ellas dos, todos también, dijimos, ok, ya sabemos de qué se va a tratar la canción, y sí, él fue el que compuso el tema, ¿no? Y, pues, yo la verdad me encuentro muy feliz y muy honrada de poder, este, así que poder grabar y cantar esta canción a la gente que está allá afuera. Y la gente lo ha recibido muy bien, por lo que hemos estado viendo, bueno, hoy en día en California y acá en Estados Unidos, pues ya se han podido hacer algunos shows, algunas pequeñas presentaciones, ¿cómo ha sido para ti el ver la reacción de la gente cuando empieza a sonar igual en vivo? Porque una cosa es cómo la recibió la gente y la recibió muy bien, y otra cosa es conectar quizás con ver la reacción de la gente, ¿no sé si han tenido oportunidad de ver eso con la canción de Igual? Sí, sí me ha tocado, me tocó la primera vez en Tucson, y la segunda vez en Sunnyvale, California, que fue hace unos días que fuimos, y sí, la canción, porque es el mensaje yo creo que más grande que los Hollywood que hemos dado en nuestra carrera, un mensaje ahora sí que universal, y yo la verdad, yo lo puedo sentir antes del escuchar los fines, y siento como que sí, en esta canción realmente me transformo a otro, yo creo que no soy yo, yo creo que es la canción, que la misma canción nos eleva a los tres, ¿no? Y nos lleva a otro lugar, ¿no? Otro lugar en donde, no sé, no sé, es la canción que tiene tanto energía y el mensaje tan powerful, ¿no? Que yo creo que también lo siente, y sí, hemos visto la reacción muy bonita, y con ese encanto de transmitir este mensaje, que no de igualdad, este, en vivo, ¿no? Y nos morimos de ganas por ir a México y Estados Unidos, y seguir, ¿no? Con este nuevo sencillo, y cantarlo cuantas veces se pueda, ¿no? Y mandar, o sea, más bien, dar ese mensaje, ¿no? De igualdad y de amor, cuantas veces se pueda. Claro que sí, y uno con gusto escucharlo, quienes nos vengan escuchando, pues ya saben que abajo dejamos los links, o que nos estén viendo, pues pueden revisar tu plataforma digital favorita, ya está disponible, los Hollywood igual, para que escuchen de qué estamos hablando, y nos comenten, le comenten a Heidi, o en las redes sociales de los Hollywood, qué les pareció. La verdad que es algo que estaba, al escucharla, Heidi, es algo que podemos ver que es un, es una canción que, que va a envejecer muy bien, les digo yo, porque es un tema, desafortunadamente, que, que, que el tiempo ha cambiado, ha seguido continuando, pero la falta de amor, y la falta de que todos nos unamos, y nos respetemos unos a otros, pues desafortunadamente, es día a día, ¿no? Y esto tiene que continuar, y esto, como bien dijiste, es un himno. Sí, así es, ¿no? O sea, quizá esta canción no vaya a cambiar el, el mundo, ni nada, pero con que, ahora, veremos una, o sea, que el niño, o quien sea, que escuche esta canción, es simplemente sembrar semillas, y decir, guau, este, quizá yo puedo ser un poquito más empático, quizá yo pueda dar un poquito más amor, un poquito más de respeto, ¿no? Siempre se puede mejorar en esos ángulos, no importa qué tan bueno creas que seas, ¿no? O sea, siempre se puede mejorar, ¿no? Y si te falta de eso, pues, es hora de, de practicarlo, ¿no? Entonces, sí, estamos, pues, felices, ¿no? Y, como te digo, el mensaje allá está afuera, y ojalá que, que a la gente que la escuche le encanta la canción, que cheque el video, y que, que, sí, que, igual, ¿no? Que compartan la canción, ¿no? Y el video también. Hablando precisamente del video, y es exactamente, concuerdo totalmente contigo, hablando del video, quienes nos están viendo aquí en plataformas digitales, pues, estamos viendo un poquito del inicio, quienes nos vienen escuchando, pues, también te invitamos a que lo veas, ¿no? En las redes sociales, y en el canal oficial de los Hollywood. ¿Dónde se grabó? Yo, yo por ahí vi quién, quién, quién estuvo a cargo, pero cuéntanos cómo, dónde se grabó, quién estuvo a cargo, y cómo fue el proceso, Heidi. Sí, es, bueno, pues, fue este, la dirección de, Abraham Valdés, y también, este, tuvo la, la gran idea de, de invitar a un artista también aquí de San Diego, este, él se llama Gerardo Mesarte, que pueden checar también su arte a través de Instagram, como Mesarte, él, este, no sabíamos si nos iba a decir que sí, si nos iba a decir que no, pero, afortunadamente, sí nos dio el di, y como pueden ver en el video, ¿no? Este, pintó a Tawo, me pintó a mí, y pintó a Joe, eso fue muy orgánico todo, así como, en el momento, ¿no? No fue nada, nada más dijimos, pinta lo que traes, y sé libre, y eso fue exactamente lo que hizo, y creo que quedó padrísimo, le quedó, le quedó perfecto, va muy bien con la canción, y con el mensaje, ¿no? que queremos dar, ¿no? de ser libres, de expresarnos, y este, y sí, estamos muy contentos con ello, también estamos muy contentos con, con el resultado de este video. Y va muy bien, la gente también, por ahí vi lo, que lo está recibiendo, pues de gran manera, y es que, la verdad que este himno, esta canción, les quedó genial, tiene la huella de los Hollywood, te pone de buenas, sí o sí, es para ponerla de mañana, como dices, y decir, ahora sí, este, pues hay que hacer algo bueno, ¿no? Sí es, sí es, sí es, pues desde el video, muy colorido, está, este, tengo una pelu, entonces, no sé que puede ver el mensaje, ¿no? Porque también, unos días antes, bueno, partimos el video en dos, ¿no? El primer día, este, casualmente, fue pura, pura casualidad, este, fue el tercer día de Gapford, aquí en San Diego, entonces, lo que hicimos, fuimos, ese era el día, el mismo día de rodaje, que habíamos quedado de acuerdo, que íbamos a grabar, y sin querer, fue el tercer día del Gapford, San Diego, entonces, fue como que, wow, una coincidencia, like, no, no nos dimos cuenta de ello, entonces, aprovechamos, y fuimos con las parejas, y les dijimos, oigan, este, quieren ser parte de este proyecto, de esto se trata la canción, y afortunadamente, nos dijeron que sí, entonces, pueden ver también en el video, que sí, que hay parejas, este, con, este, que no, quizá no tengan las mismas orientaciones sexuales, tú, o que las mías, pero más sin embargo, se plasman en el video, y eso se me hace como, un mensaje fuerte también, un mensaje de libertad, de amor, de que, puedes amar a quien quieras, ¿no? y, y, y con esa convicción, ¿no? con, o sea, con esa libertad, ¿no? de, de poder, que no importa tu orientación sexual, no importa tu raza, no importa tu religión, este, es, merecemos ser, con respeto. Así es, ¿no? Y con razón, es algo que te iba a preguntar, si, si dónde se había filmado, que si ya tenían que haber ido a otra parte, pero ya creo que nos respondiste, que, que todo fue muy orgánico, y, y lo pueden ver en el video, que ya está disponible por acá, y que también pueden ver lo que nos está contando Heidi. Vamos a hacer una pequeña pausa, nada más breve, para recordarles precisamente, a la gente que nos ve por acá, y que nos está escuchando, que música fresca, proyectos, y, de todos nuestros artistas invitados, pueden ver más en la página oficial de jayaustriafoto.com, donde hay noticias, reseñas de conciertos, fotografía, y también, pues los links de los podcasts, para que puedan encontrar buena música, que la gente que está por acá, sabemos que les gusta la buena música, de todo un poco, así que, si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Puedes apoyarnos de esa manera. Regresamos al estudio con Heidi, de los Hollywood. Ahora sí, por acá, otra vez aplauso, para que se escuche. Oye, pues, la verdad que, que, que es un, lo he dicho mil veces, y las personas que les he compartido, siempre su música, pues, es una, es un, verdadero agasajo, escucharlos, nada como escucharlos en vivo, obviamente, pero, quienes quieran escuchar más, acerca de ustedes, o saber más de ustedes, dónde los pueden encontrar, yo por acá, podemos ver en pantalla, pero si nos puedes decir, en dónde pueden encontrar más de ustedes, estaría genial. Sí, claro que sí, nos pueden encontrar, a través de, facebook.com, diagonal, los Hollywood Music, Instagram, los Hollywood Music, también, y también, tenemos una nueva website, en donde podrán encontrar, los que no podrán ver en Facebook, ni en Instagram, nada más, en nuestro, este, website, que es, los Hollywood Music, punto com. Perfecto, por ahí, se nos cortó un poquito, lo de la página, vamos a repetirlo una vez más, nos puedes decir esa parte, porque por ahí, se nos fue la señal un poquito. Sí, es, los Hollywood, punto com. Perfecto, donde pueden, y también nos pueden checar, también, a través de Spotify, sí, sí, ahí, ver más música. Perfecto, es contenido exclusivo, entonces, por su página, también, para que puedan estar, al tanto, los, los fans. Sí, así es, así es, estamos en Spotify, estamos en todas las, redes sociales, así que, si nos buscan, como los Hollywood, para ustedes. muy bien, oye, y ahora, ya vimos que, bueno, la música, este, están muy bien, ya están habiendo presentaciones, por acá, ya tocaron, por esta canción, en vivo, este, y, ¿qué viene? Me comentabas, al principio, que quizás, a finales de, de este año, quizás, para el principio del otro, dinos más, una vez más, qué es lo que se viene, ya me emocioné. Ah, no, muy bien, sí, este, posiblemente, aún no estamos seguros, pero posiblemente, en Estados Unidos, en México, que tenemos de ganas, por allá, y también, sí, a que termine el año, o quizás, para el año que viene, estrenaremos nuevo sencillo, también, este, que ya está listo, de hecho, grabamos igual, y grabamos otro sencillo, en el mismo tiempo, simplemente, que, nos sentíamos ya, con ganas, de sacar este nuevo sencillo, igual, pero, sí, tenemos otro sencillo, que va a salir muy pronto, y que está muy bueno, muy nostálgico, y a la misma vez, muy, muy alegre, algo, es muy diferente, a lo que hemos hecho, también, y, sí, eso es todo, felices, de poder, este, pues, sorprenderlos, con nueva música, y, definitivamente, nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a encerrar, en el estudio, y vamos a escribir, más canciones, para ustedes, excelente, muy bien, no, pues, se agradece, bastante, la verdad, que, acá, las recomendaciones, que, que hacemos, y que la gente, van a, en su caso, pues, una banda, como la de ustedes, que, que siempre, nos ha demostrado, que lo que hacen, lo hacen de calidad, se agradece, bastante, shows próximos, yo creo que, hasta el próximo año, Heidi, tenemos, quizás, algunos, o, hay alguno, para este fin de año, quizás, es que no nos han confirmado, quizás, vayamos a ir al DF, por ahí, en diciembre, ok, pero, más bien, si iremos, pero, no, estamos, como que, casi, sí, pero, ahora, pero, sí, para más información, chequen, en nuestro, en nuestro, punto com, nos iremos, a Ciudad de México, y, este, y sí, eso es lo que, lo que viene, parece, antes de que termine el año, y chequen nuestras redes sociales, para, para más información. Perfecto, no, pues, ahí lo tienen, quienes quieran ahí, estar revisando, pueden ver, alguna sorpresilla, quizás, a fin de año, estén atentos, Ciudad de México, que por ahí, también nos escuchan por allá, para que, si tienen oportunidad, de ir, si se da, estén atentos, porque viene, viene sorpresa, quizás, antes de fin de año. Heidi, muchísimas gracias, por tu tiempo. Sí, te escucho. No puedo escuchar, pero por eso es importante, chequen las redes sociales. Sí, exacto, sí, 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 perdón, es que se cortó por ahí, no te había escuchado, pero sí, las redes sociales, chequen las, las redes oficiales, para que estén al tanto, ¿no? Así es. Antes de, de despedirnos, estamos a punto de concluir, esta, esta charla, me gustaría que continuara, pero sabemos que también anda a su ocupadilla, pero déjanos, dinos últimas palabras, si quieres compartir con el público, con tus fans de los, de los Hollywood, ¿qué, qué, qué te gustaría, con qué te gustaría pedirte? Híjole, pues si ya escucharon la canción de Igual, este, déjenos sus comentarios, dennos un like, o, o un no like a nuestra página, el apareo, ¿no? Que, que todo ayuda, y si les gusta, por favor, este, den los thumbs up, y este, y nada, chequen las redes sociales, que muy pronto saldrá música nueva, y tiempo trabajando para ustedes, cuál es lo mejor de nosotros. Pues, ahí lo tienen, chicos, la verdad que, fue un verdadero agasaje, estar, eh, tener a los Hollywood por acá, y que nos contaran de, pues, lo más nuevo que tienen, eh, las descripciones, los links ya lo tienen acá, terminando ahorita, pueden ir a ver el video, pueden escucharlo en su plataforma digital, favorita, la canción que les quedó, pues, muy bien, y como ya saben, déjenos sus comentarios, bueno, directamente, con, con los Hollywood, díganles qué les pareció, y estén atentos, para sorpresas, quizás, de fin de año. Heidi, nuevamente, muchísimas gracias, por, por estar por acá, y darnos unos minutillos, por acá, es un placer, esperamos no sea la última vez, y esperamos que también la próxima vez, podamos vernos, en vivo, ahí, quizás por ahí en San Diego, o ahí, en algún lugar, este, grabar ahí, en tu lugar favorito, echar una cervecilla, por ahí, este, en San Diego, por qué no, y con toda la banda. Sí, creo que sí, este, cuando vengas a San Diego, déjanos ver, y aquí, aquí te demostremos, de lo que, de lo que, no puedo, canjear contigo, pero muchas gracias, Jey, por esta entrevista, muchas gracias, y este, te lo agradezco muchísimo, y claro que, ojalá para el sencillo, para el próximo sencillo, que viene, poder hacer una entrevista, ya con banda completa. Listo, ya ahí lo tienen banda, pues muchísimas gracias, a ti también, que te quedaste, hasta el final de la entrevista, que vienes escuchándonos, en el podcast, quizás vienes manejando, estás en casa, o haciendo otras actividades, te lo agradecemos, muchísimas gracias, porque sin tu apoyo, no podríamos continuar, teniendo a estos artistas, por acá, platicándonos, de sus proyectos, y como siempre les digo banda, que siga la música, sonando, hasta la próxima, bye Jery, bye.